La bobina DL está disponible en 5 fuerzas de imán ajustables, para ofrecer una comodidad de uso ideal. Si desea saber cuál es el mejor ajuste del imán para usted, consulte con su médico. Medel recomienda encarecidamente que no cambie usted mismo el imán. Para ajustar o sustituir el imán, abra la bobina DL. Levante la tapa por la parte delantera utilizando para ello la uña del dedo. Con la punta de un bolígrafo, fije el imán en su sitio girando hacia el más para reforzar o el menos para suavizar la atracción del imán. Si se desea más ajustes en la fuerza, el imán puede sustituirse. Para sustituir el imán, su médico debería alinear el imán a una posición central. Inclinar el imán fuera de la bobina DL e insertar el imán deseado con la pestaña alineada en la posición central. Después fije el imán tanto en la posición más o menos. Cierre la bobina presionando la tapa y la base a la vez. Cierre la bobina views. Gracias por ver el video